Que Mantequilla lo que se está es aprovechando de la necesidad de este pueblo. Por todas las actividades, por todos los negocios, por la necesidad alocada, estúpida y hasta un poco torpe de la gente. Porque si la gente se detiene un poquito a meditar y a pensar, se da cuenta que lo que este joven, a quien le denominan Mantequilla, el nombre de él, nunca no es su nombre por aquí, el nombre de él, a quien le denomina Mantequilla, se van a dar cuenta, ese es Wilkin García Peguero, el nombre del que le denomina Mantequilla, se van a dar cuenta que Mantequilla lo que se está es aprovechando de la necesidad de este pueblo, aprovechándose de un grupo de personas, aprovechándose de un grupo de seres humanos que todavía están viviendo como si fueran los indios. Porque cómo es que yo voy a llegar y le voy a decir a usted que usted me trae 100 mil pesos aquí y en 15 o 30 días, yo le voy a dar 150, 130 mil, 200 mil pesos. Usted, usted, que tiene un poquito de raciocinio, usted se detiene y lo piensa y te dice, no, pero esto es un atraco, esto es un telefree, este es un sistema POS cualquiera. Estoy de acuerdo. Entonces no podemos permitir hoy. Pero él resolvía. Hoy en día, sí, él resolvía, cuando él tenía 10, pendejo, y escúseme el término, que le habían dado cada uno de 50 mil pesos, y llegaba otro súper pendejo y le llevaba 500, entonces de esos 500, él con 10, de a 50 mil, tenía 500 mil, llegaba otro pendejo con 500 mil, tiene un millón, entonces con ese millón, él le repartía los primeros 10. ¿Qué hacía? Que convertía en bocina, en amplificadores, porque eso es lo que nosotros hacemos, amplificar las cosas y los regamos, como pavos. Y los regamos, entonces viene el molote de gente a buscar los cuartos, a vender la vaca, a vender el puerco, el cerdo, el pavo, el chivo. ¿Por ahí no soy vía? ¿Para ahí donde Mantequilla lo hizo? Por favor. Pero espérate. Hoy en día tenemos dos personas que murieron, y el papá de Wilkin, alia Mantequilla, que está interno, porque la gente, supuestamente, le cayeron atrás, le dieron persecución. ¿Cuál es la gente? Pasó lo que él, los clientes, que han invertido ahí. Por entonces, si a esa gente le cayeron atrás, tenemos que investigarlo y someterlo a la justicia. Bueno compañero, pero es que hay una persona, una señora, que tiene que operarse de dos herniadicales, y le dio 750 mil pesos a Mantequilla, y no aparece Mantequilla con el dinero para operarse. Mantequilla cerró la oficina y dijo que vendió su dinero a cada uno en su hogar. Se quedó enferma y sin dinero. Mantequilla cerró lo que es inversiones 3.14. Impuesto interno, eso que no se rara. Pero que no es que impuesto interno, Luis. Es que eso es, óigame, óigame. Eso se presta al lavado de activos. Ahora, si al lavado de activos, que se lo prueben. No, se presta al lavado de activos. Por lo que se lo prueben. Escúchame bien. Se presta al lavado de activos. Y usted, como abogado, usted sabe lo que yo estoy diciendo. Montero. Eso está en la ley 155 de un 177. No, no, no ligue a la abogacía con esta situación. ¡Ey, cuidado! Pero está bien. No le digan un millán novenero. No, pero... ¡Hay estafa! Pero ¿por qué no se lo pruebe la justicia? Es que hay estafa. Pero que se lo tiene que probar. Desde que él anunció, con ese moloto de gente que tenía frente a su oficina, que le iba a llevar a los cuartos, inmediatamente a mí me llegó a la cabeza Sara. ¿Se acuerdan, Sara? Sara. Se le olvidó la de aquí. La de Santiago con el Bitcoin. Sí, esto lo dijo a nosotros. Ah, no. Esta muchacha, Saray. Saray. Correcto. La pareja. Pero yo estoy hablando la detenida, la que está presa. ¿Cuánta estafadora, no? Inmediatamente, inmediatamente, eso me vino a colación. Ese grupo de gente. Son vivos. Él no tiene el dinero para satisfacer la demanda. No vivos. Oiga, inmediatamente tuvo que cerrar y salir corriendo la gente que tiene problemas, que buscó dinero, que hizo lo indecible para que él, para llevarle ese dinero, para que el multiplicador. Sí. Que decir así, el multiplicador, mantequilla. Yo lo lamento, grande. El alfa, el omega, el qué sé yo qué. El mesía. Y todavía falta que el cuento de hadas se convierta en pesadilla. Todo debido a que él se ha burlado. Ah, ¿qué quiere más? Ya ves, los muertos. Él se ha burlado del pueblo. Él se burló. Yo comenté aquí que a lo primero que había que poner en una plastita, y aunque sea, busca un chucho, quitarle los pantalones y darle dos fuetazos, fue a los que comenzaron a hacer eso. Y hacer la entrevista también, hacer la entrevista. Una celebridad. Si no, si no, vamos a profundizar. Sigue, sigue, Dileña. Exacto. Continúe. Porque la ignorancia de que todo, y he traído este tema de manera anterior aquí, donde el móvil de la vida de cada uno es hacerse rico, frontear. Rápido. Yo tengo, yo ve, mira lo que yo tengo. ¿Y qué tú haces, no? Por eso cayeron los, ¿cómo que se llama? Lo de la gente que estaba en el lavadero. ¿Cómo que se llama? ¿El Calwash? ¿El Falcón? No, el FM. El caso, exacto. Entonces, ¿por qué? Porque se supone que todo debe ser fácil. La adquisición del dinero. Entonces, como ven que lo estaba supuestamente multiplicando, pues vamos para allá para que me lo multiplique. Pero no tienen dos dedos de frente de pensar, de discernir, que eso ni es correcto, ni hacerse rico tan fácil. Porque si no, no hubiera...